Y bomba tubular, BT. El mismo mecanismo de la BA puede bombear aguas subterráneas con vientos leves para obtener agua potable en zonas sin aguas superficiales, a menor costo que el multipala. La BA se monta directamente sobre la camisa de acero del pozo, con una junta de bisagras que permite izarla y bajarla fácilmente. Una placa con cables de retención puede reforzar la torre y la junta. El enrollado de la cinta del winche permite emboladas muy largas a través del cojinete de desvío, superando la extensión del cable a la bomba y reduciendo el diámetro y costo del cilindro y tubo de subida. Mientras que la embolada por cigüeñal tiene que ser menor para atravesar el cojinete y no bajar más rápido que las varillas. Su transmisión al fondo del pozo necesita varillas y tubos de subida rígidos de acero. Exige de varias personas para alzar su peso y se enroscar cada sección. El retorno hidráulico de nuestra bomba de tubos BT es suficiente rápido para las emboladas largas de la BA o el pedaleo de un adulto o dos niños. Solo se necesita alar el cable hacia arriba y el tubo de subida desagua. Todos los sellos y válvulas suben juntos. Entonces, puede sacar a mano el tubo vacío de polietileno y el cilindro para limpiar el filtro. Aunque, el retorno hidráulico lo ha limpiado en cada embolada. Luego de reemplazar los sellos castados, se baja el émbolo y se reanuda su bombeo inmediatamente. Una BA en un lugar más expuesto puede tirar del cable de la BT en un pozo a nivel más bajo o cerca de edificios o árboles. O una cuerda bollante puede transmitir la acción del pedal situado dentro de una casa a través del tubo de salida, la cual sería enterrada debajo del nivel de congelación. La polea en la T se extrae para quitar el émbolo del cabezal. En una casa, la polea y su sostén están a presión dentro del codo. La BT descansa por debajo de su embolada normal en un sello estático limpio que puede conservar la columna de agua por semanas. En esta prueba, la BAP bombea el agua limpia a 6 metros sobre el cabezal antes de que regrese al pozo poco fértil. El cable inoxidable envuelto en vinil se desliza a través de un sello estándar de cojinete en el cabezal del pozo para bombear a presión. Este sello pequeño y flexible gotea menos y con menos fricción y costo que la prensa estopa y varilla pulida del multipala. Si se coloca una válvula de aire junto a una de cheque dentro de la tubería de salida conectada a un tanque, se inyecta automáticamente un tercio de aire en cada embolada, estabilizando la salida a 3 atmósferas junto al exceso de aire. En resumen, la B.T. es la bomba más fácil para su instalación y mantenimiento en pozos profundos, especialmente en gran escala. La B.A. puede aspirar aire para estabilizar la salida del agua, cargar hasta 36 volts y comprimir aire hasta 8 atmósferas. Solo con vientos ligeros y a menos costo que los multipalas. Para más información, sírvase comunicar con Dr. Simón Farsen.